Bueno hoy vamos a mostrar como hacemos siempre alguna novedad, en este caso es un rifle PCP, los de aire precomprimido de alta presión de la marca Red Target, es el modelo HP900 un rifle que tiene unas dimensiones bastante grandes, pero es muy 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 liviano, porque tenemos el almacén que es de titanio, que soporta hasta 300 bares realmente una carga muy potente tiene supresor de sonido en todo el recorrido del caño, con lo cual lo hace muy silencioso, viene con el sistema de cerrojo en vez de tener un cerrojo tradicional, lo que hacemos a través de esta manivela lo corremos para atrás y ya queda cargado, viene con un cargador rotativo de 10 disparos, nuevamente lo colocamos ahí y va cambiando el balina automáticamente cuando giramos la palanca hacia atrás ahí tenemos el seguro, Gaby para que lo veas, ahí está como para disparar en rojo y ahí está con seguro, bien cómodo al alcance, tiene otra particularidad que está muy bueno, que tiene el selector de disparo de potencia ahí está en alta por ejemplo, y si lo movemos para allá, ahí está en baja nos permite, por ejemplo, si lo usamos para tirar al blanco a corta distancia o para cazar, que no necesitamos mucha potencia, lo ponemos en baja y el rifle nos rinde más de 60 disparos, con muy buena potencia, si lo ponemos en alta vamos a tirar los 20-30 tiros, muy bien, con muy buena potencia, para cuando lo necesitemos, no? para un recto de tiro más largo o un animal que lo retira más largo o tirando al blanco a mayor distancia, acá tenemos el pico de carga, que lo vamos a sacar, si? para que se vea ahí giramos y después lo podemos colocar acá, es el acople rápido Foster, lo colocamos acá, acá tenemos un inflador por ejemplo para que se vea, el queda colocado y ya queda listo para inflarlo con el inflador de PCP, no? este en este caso es un inflador de Fox, con unas patas legables, muy cómodo para llevarlo y que funciona realmente muy bien, por este rifle o cualquier otro que tenemos en nuestro local, como siempre decimos, llamen, nos consultan, así los podemos asesorar, no? gracias, hasta la próxima